Un ciclista lleva una velocidad de 9 metros por segundo según el eje Y Entonces yo dibujo los dos ejes, AC de G, J de G Y tengo el ciclista moviéndose para arriba Con una velocidad en el eje Y de 9 metros por segundo Positiva, por eso la dibujo para arriba Lateralmente sopra un viento que lo desplaza ligeramente Con una velocidad de 1 metro por segundo sobre el eje X O sea que la velocidad en X es hacia la derecha 1 metro por segundo Calcula analíticamente el vector velocidad resultante Esto es una suma de dos vectores Yo puedo poner que la velocidad de un vector No, sería 1I más 9J ¿Vale? Aquí tendría la velocidad en X y la velocidad en Y Para calcular el módulo de la velocidad El vector velocidad El vector velocidad sería la suma de los dos vectores V Su módulo sería la hipotenusa de este triángulo Donde esto mide VX y esto mide VI Por tanto el módulo de la velocidad Es la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado Que sería 1 al cuadrado Más otro cateto al cuadrado Raíz dos sentido Raíz dos sentido es 9,055 Y si quisiera calcular el ángulo Si quisiera calcular este ángulo Yo sé que la tangente de un ángulo Es el cateto opuesto Que sería VI Partido del cateto contiguo Que es VX Entonces el ángulo sería La arcotangente Con la calculadora Sil tangente de VI Que es 9 partido 1 Me va a dar un ángulo bastante grande 83,66 Entonces yo pondría a poner esto La velocidad también como 9,055 Con un ángulo de 83,66 grados ¿Qué te lo pide? Sí Y eso como otro día ¿Qué pasa? ¿Qué le dice a ti? ¿Qué pongo? ¿Te levantas y te cegas? No ¿Te dice aquí yo que? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.